Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calló mi hechizo, ahora ella me llama Dice que quiere sentir la flama, que quiere tenerme en su cama Oye mi dama, échale la culpa a J.J. Drama Que lo nuestro fue un fin de semana, ya no me llame Que yo tengo planes, yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl